Qué chévere, bueno, y dentro, digamos, dentro de ya toda la carrera artística que has vivido, ¿cuál ha sido la mayor dificultad, el mayor problema al que tú te has tenido que enfrentar? Ahora sigue siendo el mismo problema y es, digamos, la falta de apoyo y la estigmatización de la gente. Siempre ha sido ese problema de que a partir de lo que piensan que uno es, convencen a ciertas personas o están convencidas de que el arte no es una salida. Y entonces siempre me van a ver como la persona que baila y que consume, baila y es delincuente, baila y viste feo. Siempre ha sido así, siempre ha sido de los colegios, de la misma comunidad, de tu misma casa. O sea, en mi caso, a mi mamá no le gusta como yo he visto. O sea, ni tampoco, por ejemplo, yo llego con un arete así, que es un emprendimiento de una de mis alumnas, ¿qué le pasó? Se enloqueció. Cuando no, es simplemente esa artesanía de una de las niñas de allá. Entonces, yo veo que muchas personas aún estigmatizan el hip hop como tal porque les falta abrir o conocerse más. Conocer más la cultura, conocer más los exponentes, qué fue el aporte que le dio universalmente a la música, a la danza, a la escritura, a audiovisual, digital o pues hablándolo así, el graffiti es súper clave. O sea, todos los elementos tienen un impacto súper grande. Entonces, ahí es cuando yo digo que siempre ha sido ese problema. Y pues esa es la lucha y yo seguiré así hasta donde más pueda. La estigmatización. Sí, claro. Educar. Seguir educando por todos los mayores medios posibles a la gente para que se den cuenta que esto es arte. Sí, esto no es pandillas, esto no es delincuencia, esto no es... Y que es un arte que precisamente ayuda a esos niños que están, digamos, están en un ambiente también muy complicado, en un ambiente que casi que están a un paso o están a un paso como en la delincuencia y un paso aquí. Este tipo de medios ayuda a que esos niños miren la otra cara de la moneda, tengan una herramienta diferente. Una herramienta diferente. Incluso acá también, aquí se unió Rec, Rec González. Saludos, Rec. Aquí desde Ibagué, que me está saludando. Es una persona que también estuvo conmigo en los proyectos nacionales, donde él no solo baila breaking, sino que también es un experto con el graffiti. Y tú veías esos niños como se untaban y eso era una felicidad súper grande de que ellos estaban haciendo algo diferente, que es lo que se imaginaran, lo que pensaban, lo estaban plasmando ahí, felicidad, tristeza, muchas emociones y así lo es en los cuatro elementos. Tú plasma lo que sientes. Y o le haces un impacto negativo o positivo. Entonces, es un doble filo, pero es súper importante que la gente entienda que también es una salida emocional. Total. Y eso es un arte también, el graffiti es un arte, wow. O sea, súper poderoso porque es muy criticado, pero eso es que lo critican, que tanto dicen que es los rayones, ¿por qué no van y los hacen? A ver cómo les queda. Por ejemplo, pues, por esencia, tú vas a ver unos tags en la calle y eso, eso tiene un contexto también social. Pero sí, hay muchos grafiteros de la ciudad que no solamente trabajan en esa parte, sino que también ya tratan de embellecerla. Entonces, cuando tú llegas, no sé, digamos a la Comuna 13, lo más bonito allá y lo que le da color son los grafitis. Entonces, a ti te agrada, no, tómame la foto detrás de esta ave que está muy bonita y pintada. O de estos niños que están ahí plasmados, felices, o de esta letra que se ve rara, no entiendo, pero son muy bonitos los colores. O sea, ayuda también a darle otro tipo de imagen a una ciudad no apagada. O sea, ya aparte es estética y yo creo que también es, o sea, Ibagué también es una de las ciudades que tiene un porcentaje muy bueno en Colombia de grafitis. Y yo he podido darme cuenta que acá los procesos que han hecho desde la esquina del barrio y diferentes otras organizaciones de grafitis han hecho cosas muy bonitas. Como lo de ahorita el puente, el puente allá que queda al pie de la iglesia del Carmen. O también tú ves los del éxito. Han sido muchos artistas, muchos artistas que son de la ciudad que, mejor dicho, o en diferentes zonas rurales o también en Cajamarca. Yo he visto también el trabajo de mis compañeros muy bueno, muy bacano. Bueno, es muy agradable llegar a esos sitios y toparse con no solo lo natural, sino como también lo imaginativo. O sea, como que me transmite y es como si estuviera en ese ambiente de jungla o, bueno, que nos representa a nosotros. Entonces son muy bonitos los caracteres en ese sentido. Carácteres son los dibujos.